Hace no mucho, Rexxed subió dos vídeos, uno de un nuevo modo, y el otro de un posible nuevo mapa, o forma de juego para cuchillo caliente, y por eso el día de hoy los vamos a analizar en fin, sin más comencemos. Hola mi nombre es Matías Chenel XD, y en este vídeo, veremos los vídeos que subió Rexxed a su canal sobre Block Strike, así que empezaremos por el primer vídeo. Empecemos por Iron Seek. Aclaro que este y el siguiente vídeo mostrado, les pertenecen a Rexxed, dicho esto que corra vídeo. Bien, en el vídeo se puede ver como un jugador le dispara a un barril, para que luego lo persigan, 4 barriles, una caja y un cono de tránsito, pero bueno eso no da al caso, lo que realmente importa, es que este modo va a ser un reemplazo para el modo casa de navidad, solo que en vez de dispararle a regalos y árboles, le dispararemos a cajas, barriles, entre otras cosas. Bueno sé que esto queda de más pero este modo, está inspirado en el modo Propant, un modo bastante famoso en Garry's Mall. En fin esto es todo lo que tenía que hablar con respecto a este vídeo, ahora vamos con el otro vídeo que es, Hotknife32. Ok, cuando vi el vídeo dije, ¿qué está pasando güey? Yo solamente veo una partida normal de cuchillo caliente, a menos que el número 32 tenga un significado, ya que tal vez se refiera a que habrá un límite de 32 jugadores, cosa que es posible porque los demás mapas del modo minijuegos como 50 trampas, tienen un límite de 32 jugadores. Por lo que es muy probable que sea eso. Y bueno hasta aquí llega el vídeo de hoy, si te gustó este vídeo puedes darle like, si te gusta mi contenido en general puedes suscribirte y darle a la campana para ser uno de los primeros en ver mis vídeos, recuerda que puedes comentar con respecto al vídeo o darme ideas para próximos vídeos. En fin mi nombre es Matías Channel XD, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!